Pasa que mañana hay cosas. Cosas de taca y viaje escolar. Así que me gustaría ver el viaje escolar antes de terminar. Pero antes me van a spamear en el móvil muchísimo. ¿Sabes que vamos a ir a la estación de televisión mañana, verdad? Sí. De verdad es que se piensan que la gente va a dejar de jugar en lo que es una sección de día nada más. Te recuerdan todas las cosas dos o tres veces, mínimo. Creo que tal vez podremos encontrar nuestro próximo objetivo ahí. Oh, eso es cierto. Siempre he oído como las celebridades están involucradas en todo tipo de actividades... sospechosas. Yo no había oído eso. Tienes toda la razón. Todita la razón. Si es famoso será por algo malo. Que en España casi sí, ¿no? Da igual. Son adultos, serán corruptos. Es la lógica que sigue el juego. Así que... ¿Por qué no? Mira, yo no lo había oído, pero... Tal vez. Con tanto dinero, probablemente metan la mano en todo tipo de asuntos sucios. Oh. Esa frase tiene un tono bastante inmoral. Tío, siempre reaccionas a las cosas más raras. De todas formas, tenemos que observar una grabación en vivo de un show, ¿verdad? Básicamente vamos a hacer de público. Somos las risas en lata. Oh, tal vez vayamos a salir en televisión. Vamos a hacer las risas en lata. Solamente estaremos en el público, ¿recuerdas? Cualquier aparición en televisión sería por unos dos segundos. No sé cuándo hacen los planos estos de mirar. Público, de verdad. No es mentira. Ah, intenta... No... Hacer ninguna... Locura para llamar la atención, ¿vale? Lo que tú digas. Hombre, Sojiro quiere quedar por fin un día de estos. ¿Y vosotros qué hacéis? Es el... Esta mesa está reservada para mis crucigramas. Que hace un millón de años que no los hago. Pero bueno. Bueno, en Discovery, en Descubrir, Detectives de Ciudad, vamos a hablar de Motomachi Chinatown. Pensaba que era el nombre de una persona. Te iba a decir, ¿qué? Pero vale, Motomachi Chinatown. Una atracción popular para los aficionados a la comida. Con tantos restaurantes chinos... Tantos restaurantes chinos a una zona. Sí, la comida china de alta calidad es la auténtica perfección. El buen olor que sale de ese sitio. Es fácil encontrar algo bueno que comer ahí. Pensaba que estaban hablando de personas y digo... Pero son investigadores de ciudad. Y han investigado una zona con comida china. Y es Chinatown, no sé cuántos. Y yo pensaba que estaban hablando de una persona. Y digo, ¿una persona llamada Chinatown de verdad? Lo importante es que quiere quedar Sojiro. Y puede que más gente. Quiere quedar Sojiro. Y absolutamente nadie más, como iba diciendo. Vamos a mirar la planta, pero creo que todavía debe tener nutrientes. Y mi querida fuente de chocolate que se me había olvidado que tenía. Todavía tiene nutrientes. Sojiro. Sojiro, ya está. Sojiro, vamos a hacer cosas. El café estará abierto un poco de tiempo más. ¿Qué vas a hacer? Te puedo enseñar cómo funciona esto. Tengo a Beriz mil años ahí parado. No creo que Sojiro vaya a mejorar la relación ya, pero eventualmente lo hará. Así que pega de la pata en el culo a estos dos que están ocupando el sitio de mis crucigramas y a tomar por saco. Deja tus cosas y coge un delantal. No se te olvide de limpiarte las manos. Que conste que me he acordado de la palabra delantal porque la habéis dicho antes, si no, no. Las instrucciones de Sojiro son extremadamente precisas. He hecho lo que me has dicho. Porque si no, me echa. No creo que mi vínculo con Sojiro vaya a mejorar. Ya digo que es difícil Sojiro. Que es muy exquisito el hombre. No acepta a cualquiera. Así que va a costar. Todavía no va a subir la siguiente vez tampoco. Gracias por ayudar. Así que eso. Sojiro le cuesta subir. Es una persona muy suya. Reservado. Así que eso. Estación de televisión. O eso o el circo ha llegado a la ciudad. Una de dos. Me encanta que no tengan ninguna mesura a la hora de poner... ¡Venga! Ponle más cosas. Más brillos. Es muy ridículo todo. Es llamar la atención. Es... Es... No me extraño. Y por eso... Reclutamos sponsor para... Que nos ayuden a hacer shows televisivos. O sea, publicidad en cubierta. Muy bien. Estoy segura de que sabéis... Habéis oído hablar sobre los... Pausas para publicidad. Bueno, eso en realidad son... Productos relacionados con nuestros... Sí, Product Placement de productos relacionados con nuestros sponsors. Pero si es la pausa de publicidad. Ok. Para resumir. Las audiencias son de importancia vital para una... Para la productora de televisión. Para los... Fondos de una... Producción de televisión y... Todo el mundo sabe eso. Esto es interesante. ¡Qué sueño! Sí, sí. En Japón los concursos son para morirse. Literal. No sé si no habrán tenido ningún accidente y se habrá muerto alguien. Todo el mundo sabe esas cosas. ¡Oh! ¡Qué interesante es todo esto! Tengo sueño. Vaya... Peñazo. ¡Cállate! Ni siquiera está escuchando. Ah, se refiere a mí. ¿Me dice que sueño yo por mi cuenta? Vale, lo que sea. Por ejemplo. Soap opera reruns are shown in the day. Whereas alluring news women are broadcast at night. Por ejemplo, las re-retransmisiones, las repeticiones de las sop operas son culebrones. De los culebrones se muestran por el día, mientras que las... Mujeres de las noticias, las presentadoras de las noticias en femenino, atractivas, se muestran por la noche. Así que, el departamento de horarios es donde decidimos a qué hora se retransmitirá cada programa. No es machista para nada la forma esa de hacerlo, pero bueno. Por eso, el departamento de horarios es donde se decide a qué hora se retransmitirá cada programa. Supongo que podrías decir que es el sitio donde se determina el horario. Sí, qué tontuna más grande. ¿Podría esto volverse nada más obvio ya? Tienes razón. Es fácil de entender. ¡Qué sueño! Hablando de sueño. Dormir... Wow, ni siquiera está escuchando lo que he dicho. Así que, solamente vamos... Si todo el mundo del instituto estaba diciendo que iba a ir a la estación de televisión, hemos venido cuatro. Pero bueno. Así que las mejores partes de la retransmisión se cortan para que el programa sea de la duración deseada. El sitio donde estas grabaciones son editadas sería la sala de editar. Sí, sí. Hey, ¿cuánto tiempo continúa a durar esto? Te lo juro, no voy a durar. No voy a aguantar. Hijo de este gato. ¿Qué está pasando? No puedo soportar todo este ruido. ¿Qué ruido? Si los únicos que estamos hablando somos nosotros y por lo bajín. El resto están como dormidos ya a lo mejor, pero como no tienen cara no puedo saberlo. ¡Ey, capuy! Me disculpas, haré que se vayan ahora mismo. Ahora es hora de meter las manos en la masa, digamos. De ensuciarnos las manos. Si estás hablando de las presentadoras de telediario Pechugonas, entonces vale. Meto la mano donde tú me digas. ¡Maita sea! ¿Quién se cree que es el capullo ese? Probablemente sea el director. Hey, ¿quieres estar en televisión? ¿Tú que eres el cámara? Vete a la porra, ¿eh? Tienes un cuerpo alucinante después de todo. Estoy en un viaje del instituto. Solo dame una llamada si estás interesado. Me gustaría agradecerle un mensaje de ti, día o noche. Tiene cara de cámara el tío. Te van con esa cara y te ponen de cámara. Da igual, aunque no te hagas experiencia. Llámame si estás interesada. Apreciaría un mensaje tuyo a cualquier hora, día o noche. Sí, pero no te voy a dar el teléfono. Me apreciaría. Y una mierda. Es obvio. Por lo que va. Si lo ha dicho. Se ha dicho que tiene un cuerpo alucinante. ¿Estos corruptos, podridos adultos se preocupan de otra cosa que no sea el aspecto? Primero. Adulto, adulto. Ese tiene la veintena recién cumplía si eso. Aunque no se sabe. Como tienen los rasgos así. Que no envejecen los cabrones de los japos. Que parece que están hechos de colágeno. Todos ellos. Que no les salen arrugas. Hasta ya dos días antes de que se vayan a morir. Nunca se puede saber. Pero vamos. Adulto, adulto, por los pelos. Y por cierto, lo de los adultos vale ya, con la tontuna. Les arrancaría sus estúpidos corazones. Les sacaría los corazones, mayita sea. Kawakami es verdad. Kawakami se ha quedado congela. Yo creo que está dormida con los ojos abiertos. Es una habilidad buena que tener. ¿Quieres callarte? Se supone que tenemos que actuar como estudiantes. Como buenos estudiantes hoy. Mira, la hemos despertado. Entiendo que estáis aburridos. Pero por favor no causéis ningún problema. ¿Ok? Bueno... Bueno... Lo sabía. No me acordaba. Porque ya se me olvidan las cosas casi de inmediato después de jugarlas. Pero... ¿Queréis ver cómo es ser un AC? Oh, eso significa asistente de cámara. Ni siquiera eres el cámara de verdad. Eres el que las mueve. Acojonante. Asistente de cámara. Madre mía, qué responsabilidad. Cuando estamos moviendo las cámaras... Necesitamos que la gente... Necesitamos gente... Evita que desenrollen los cables. El rubio valdrá. Parece que tiene la energía de sobra. El chico de al lado. Tú puedes venir también si te sientes solo. Venga. Daros prisa y agarra los cables. Mierda, esto apesta. A buscar el único trabajo que hagamos que es peor que el suyo. Ah, vaya... Una... Jodienda. Está esto totalmente cortándome el rollo. Luchamos valientemente contra los largos cables. Santo Dios. Mucho más difícil que Madarame. ¿Dónde va a parar? Estoy tan cabreado. ¿No se supone que tenemos que ser los invitados? ¿Qué demonios estamos haciendo? Haciendo el trabajo manual. Esto es una mierda. Ni siquiera ir al baño. Me ha hecho que me sienta mejor. Cállate, ¿quieres? No, es lo suyo. No le va lo de callarse. Nos vas a buscar un problema, Ryuji. Marca mis palabras. Sé cómo te sientes, sin embargo. Eso también ha apestado para... Eso ha apestado para ambos. ¿Tenemos que hacer más de esto mañana también? ¿Es dos días la visita? Nada de escaquearse, Ryuji. Ya lo sé, ya lo sé. Tengo que ser un chico bueno, ¿verdad? Ser ladrón fantasma no es fácil. Ah, eso me recuerda. Tenemos que ir a casa directos. Hoy. No, cabrona. Quiero hacer cosas, pero enlaces sociales. ¿Por qué nadie me respeta mis enlaces sociales, que aquí se llaman confidentes, pero lo mismo me da? No pasamos mucho tiempo en esta área. No, ¿por qué no nos relajamos un poco y vamos a mirar unas cuantas de las tiendas de antemano? Oh, conozco un sitio. Quiero ir a ese sitio que tenía... El sitio que parecía una gran tortita cuando pasamos de camino. Parecía delicioso. ¿Qué era eso? Parecía delicioso. ¿Qué era eso? Oh, ¿te refieres a Downtown? Ni puñetera idea de qué es eso. Oh, la parte redonda es un estadio de béisbol y por la parte de fuera tienen un parque de atracciones. Eso es bueno. Está en medio de una área de negocios, pero tienen algunas atracciones bastante hardcore, bastante extremas. Sí, ¿tú lo dices? Está bien, vamos. Vamos a ver todo el coraje que tengo. No sé si van a dejar meter mascotas, es lo único. Ir a una atracción de miedo no prueba realmente ningún coraje. No es que se puedan montar los gatos tampoco, de todas formas. ¿En serio? Serías capaz a lo mejor de colarte si te quedas dentro de la bolsa, pero definitivamente vomitarías si hicieras eso. Pero, vamos a Downtown, ahora me está apeteciendo. Yo también, mi estómago está listo para montañas rusas. Creo que voy a pasar en lo de las atracciones de vomitar. Chico... Plácido. Ya lo hemos visto antes, ¿verdad? No estoy spoileando nada. Cuando... Este ya ha interactuado con la hermana de la del este, ¿no? Con la tía esta que fue al café... Con la investigadora, Copón. Pero bueno, sí. Príncipe. Disculpe, no he podido evitar darme cuenta de vuestros uniformes, salvo que no está cumpliendo mucho el código el otro, pero... No he podido evitar... Fijadme en vuestros uniformes. ¿Sois estudiantes de la Academia Sujin? Sí, ¿qué es lo que quieres? Este se lo ha visto interactuando con la investigadora, ¿no? Esta con la fiscal que es. Sí, ¿qué es lo que quieres? Pasaba por aquí, así que me pareció educado. Saludaros. ¡Qué hortera eres, campeón! Tienes una A en el maletín, no me había dado cuenta hasta ahora. A lo mío, pero además que parece a los cuatro fantásticos el logo. Así que me pareció educado saludaros. Vamos a grabar juntos después de todo. ¿Dónde están mis modales? Mi nombre es Goro Akechi, la A es de Akechi. Dios, qué cutre eres. ¿Akechi? Sí. ¿Grabar? ¿Qué, eres tú, una celebridad? Va a vestir hasta las orejas tan bien, macho. Se va a asar. Solo hasta lo que se refiere a aparecer en televisión un par de veces. Se parece a los Vengadores un poco tan bien. Porque el de los Cuargos Fantásticos tiene el círculo y el de los Avengers tiene así la forma como esto, más o menos. Mis disculpas, realmente solo pasaba por aquí. Tengo que irme. Ah, va a haber una reunión para la grabación de mañana que tengo que atender. ¿Así que vais a ir a tomar tarta ahora? Hoy no he comido, así que tengo bastante hambre yo mismo. Ah, tarta, ¿de qué estás hablando? Oh, me equivocaba, pensaba que había oído a alguien hablar sobre deliciosas tortitas. No importa. Bueno, nos vemos mañana. Ese tío tiene que ser alguna especie de entertainer, sería como humorista, comediante, pero no es eso. Es como más payaso, básicamente. Pero bueno, sí, principiante o algo. Algún artista. Algún artista principiante, vamos. Nunca se va a volver popular con ese peinado, sin embargo. No lo pillas. No ha salido en televisión este tío ya, no lo hemos... En televisión hemos oído su nombre, seguro. No, tal vez. Me suena que sí. Pero puede ser que esté pensando en la otra serie, cuando yo lo hice por mi cuenta. Está bien, lo vamos a ver mañana, de todas formas. Venga, vamos a Domptown. Ah, y te desbloquean el sitio, que es bueno. Pero parecía que se iba a autoinvitar, pero no. Gracias a Dios, porque me lo ha sido extraño. Podemos... Nuevos sitios para ir, lo cual es bueno. Sitios nuevos es bueno. Ahora podemos ir al parque de atracciones este. Barra béisbol. Hey, podemos saltarnos las máquinas de vomitar e ir a por pastel, sin embargo. Es un lugar. Pero no. No va a haber máquinas de vomitar. Ni pasteles. Salvo que sí va a haber, porque no recordaba que había escena aquí. Pero después de esta escena lo dejamos, ya. Gato, deja... Tiene que tener los libros destrozados el protagonista con el gato ahí, meneándose todo el rato. Y llenos de pelo, seguro. Ya siento que voy a vomitar. En serio. El estómago me está rugiendo. Por eso es por lo que me negaba tanto a ello. Tío, no es justo utilizar que eres un gato como excusa solamente en momentos como estos. De todas formas, ¿tenéis hambre? ¿Qué tal? Tortitas. Qué pesados con las tortitas, macho. Vamos a casa. Tenemos otro día entero delante de nosotros mañana. Los libros son para leer dos días o nada, que tengo que leerme las novelas en el tren ahí. Y van a estar llenicas de pelo. Más mal que no tienen alergia. Vamos a... Nos van a grabar mañana en la estación de televisión. Tampoco, vamos a estar de público, macho. Somos el aplausómetro. Bueno, intenta no... No destacar mucho. Para eso es por lo que está Ryuji. Claro que sí, gato. Diciendo lo que todos pensamos. Buen trabajo. Está saludable. La planta está bien. Es lo único que importa. Y mañana no me van a dejar hacer nada. Vamos a dormir. Que vas a salir despeinado en la tele. Despeinado es mi estado natural, gato. No me juzgues. Así que eso. Pero bueno. Lo dejamos por hoy. Mañana más. Que dice mañana, digo, es que hoy es domingo, gopón. La semana que viene. El sábado, más persona... Y mañana XCOM. Así que eso. O sea, que mañana sí. Pero no de esto. Y guardo más veces. Lo importante es guardar todas las veces. Guardar 50 veces. Ya está. Ahora sí. Venga, fin. Se acabó. Nos vemos. Luego sí eso. Definitivamente luego. Y definitivamente sí eso. Así que nada. Otro día. El sábado seguramente. Más personal. Bueno, y los días de diario ahora XCOM. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Adiós.